Y cuando te encuentres solito y me di a mi no te, dime que vas a hacer Que te muestro el paseo Comienza a montar y se me calienta el pico Vamos encapsulados para el asiento y pico Dame más papi cabrón que yo lo pico Y para las mujeres bien chorras es bien rapidito Y le hago que mueva cintura, agarra de la cadera Y para las mujeres bien que vas a hacer Y para las mujeres bien que vas a hacer Y para las mujeres bien que vas a hacer Y para las mujeres bien que vas a hacer